Bienvenidos a los lujos de una de las mexicanas más famosas del momento. Así es, Tana Paola es una actriz, cantante y modelo mexicana que comenzó su carrera como actriz cuando era niña. Tiene un patrimonio neto de 10 millones de dólares según Celebrity Network. Luego de aparecer en las telenovelas Rayito de Luz y María Belén, tuvo su gran papel en Ami, la niña de la mochila azul. Paola ha protagonizado numerosas series de televisión, así como películas y producciones teatrales y ha lanzado varios álbumes de estudio. Antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todas las semanas y tu apoyo nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Dana Paola nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, hija del cantante Juan José Rivera Arellano y Patricia Munguía. Lamentablemente, cuando Paola era una niña, sus padres se divorciaron. En 1999, Paola fue a un casting para Plaza Sésamo, la versión mexicana de este programa. Tanto ella como su hermana participaron en el programa y aparecieron en varios episodios. Al año siguiente, Dana participó en la telenovela Rayito de Luz. En 2001, consiguió su primer papel protagónico en la televisión infantil María Belén. Ese mismo año, lanzó su álbum debut, Mi Globo Azul. De 2002 a 2003, tuvo un papel invitado en la telenovela Vivan los niños. Además, tuvo su gran avance profesional en 2004, cuando interpretó el papel principal de Amy Granados en la exitosa telenovela infantil Amy, la niña de la mochila azul. Su estrella siguió creciendo al año siguiente, cuando interpretó el papel principal femenino en Pablo y Andrea, una adaptación televisiva de las aventuras de Tom Sawyer. Cuando era adolescente en 2009, Paola consiguió el papel principal de Patito en la exitosa telenovela para adolescentes Atrés Bete a Soñar, una nueva versión de la telenovela argentina Patito Feo. Para promocionar el programa, ella y el elenco grabaron un par de bandas sonoras e hicieron una gira por todo México. En el verano de 2015, se mudó a Miami para filmar la telenovela Quién es Quién, su primer papel fuera de Televisa. El programa tuvo 120 episodios hasta 2016. Después de esto, tuvo un papel principal en la primera temporada de la serie dramática La Doña. Dana filmó la serie biográfica de Telemundo José José, el príncipe de la canción, basada en la vida del cantante mexicano titular. Además, interpretó a la cantautora mexicana Lucero en 11 episodios. Mientras tanto, de 2018 a 2020, interpretó el papel principal de Lucrecia Montesinos en la serie de suspenso española de Netflix, Elite, uno de sus papeles más conocidos. Proporcionó la voz de Rapunzel para el doblaje al español latinoamericano de la película animada de Disney, Enredados. En 2015, prestó su voz para otro doblaje en español, esta vez para la película animada de The Dreams World llamada Home. Después de protagonizar la película mexicana de 2018, lo más sencillo es complicarlo todo, la actriz tuvo otro papel de voz en una película animada, para el doblaje en español de Raya and the Last Dragon de Disney. En 2003, hizo su debut en el escenario protagonizando el personaje principal de Regina, un musical para una nación despierta. Tuvo otro papel protagónico al año siguiente, en el musical Anita la huerfanita. Por otro lado, Paola tuvo su mayor éxito teatral hasta el momento en 2013, cuando comenzó a interpretar el papel de la bruja El Faba en la primera producción en español del exitoso musical de Broadway Whitehead. La producción se estrenó en la Ciudad de México en el Teatro Telcel en octubre de 2013 y cerró en enero de 2015. Sin duda un gran éxito, ya que vendió más de 100.000 boletos y se convirtió en una de las producciones teatrales más exitosas en la historia de México. Luego del lanzamiento de su álbum debut Mi Globo Azul en 2001, lanzó su segundo álbum Océano en 2004, este fue seguido por Chiquita pero picosa en 2005 y después de una larga pausa de 7 años regresó con su álbum homónimo de 2012 que generó el exitoso sencillo Ruleta. En 2014 participó en el álbum tributo de Ava, Dancing Queens, cantando una versión de Take a Chance on Me, que debutó en el número 1 en iTunes México. Además, en 2020 Paola lanzó su quinto álbum de estudio, 7 Plus, que incluye canciones de su disco 7, incluidos los éxitos Final Feliz y Mala Fama. También contiene nuevos sencillos como Sodio y Oye Pablo. Paola lanzó su sexto álbum de estudio KO en 2021 con ocho sencillos y recibió una nominación al premio Grammy Latino al mejor álbum vocal pop. Más allá de la adaptación y el canto, Paola se convirtió en diseñadora de moda en 2014, cuando colaboró con la marca de ropa mexicana Sexy Jeans para lanzar su propia línea. Un par de años más tarde se convirtió en la nueva cara de la línea de tintes para el cabello Casting Cream Gloss de L'Oréal Paris, para el mercado latinoamericano. Como parte de la campaña promocional, Paola se tiñó el cabello y apareció en anuncios impresos y televisivos de la marca. Dana es extremadamente popular en las redes sociales. Los datos de la mexicana no mienten. Tiene más de 34.7 millones de seguidores en Instagram, 17.1 millones de fanáticos en TikTok y 5.3 millones de suscriptores en YouTube. Antes de continuar, te pedimos que puedas dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayudaría bastante a seguir creciendo. La cantante vive en una lujosa mansión ubicada en la ciudad de México, donde en la cuarentena pasó gran parte en compañía de su familia, amigos, así como para ir preparando sus materiales musicales. En la casa se puede observar una amplia cocina y otros espacios con diseños minimalistas. Además, otro de los lugares que más comparten las redes sociales es su habitación, que aparece en muchas de sus producciones fotográficas. Es grande, cómoda y cuenta con un estilo minimalista que hace lucir esta zona de la casa más espaciosa. La casa en general está totalmente pintada de color blanco. Abundan las plantas y las aberturas son todas de madera. Si bien, todo nos llevaría a pensar que Dana Paola tendría un auto deportivo y exclusivo como el de varias celebridades del país, esto no es así, ya que ostenta el Mazda 2 que está valuado entre los $10,000 y $20,000. Bastante económico para la billetera de esta jovencita que ha tenido varios éxitos a lo largo de su carrera. En 2015, la actriz destacó por su llamado al apoyo de la Teletón pidiendo este apoyo con el cual se iba a construir un CRIT especializado para el tratamiento del autismo en el municipio de Catepec. En 2016 se unió a fundaciones en contra de la violencia de género y en tiempos de pandemia, Dana realizó diferentes donaciones para sobrellevar este enorme proceso. La intérprete de mala fama donó el dinero recaudado por su música lanzada durante la pandemia hacia los sitios más vulnerables de México, como hospitales, casas hogares y asilos para adultos mayores. Y esto es todo por hoy, si te gustó lo que viste, por favor déjanos tu like, eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo nuestro canal y traerte más contenido como este. Para nosotros es un agrado estar detrás de esta pantalla entregando el mejor contenido posible. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Subimos videos todas las semanas. Nos vemos en un próximo video aquí en Cuéntamelo Todo.